Salud Dominicana Grupo Corporativo presenta Carlos Díaz Vive En este lugar, precisamente en el mismo vóltice de la cordillera setentrional a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santiago de los Caballeros se encontraba la productiva comunidad de Carlos Díaz hace unos 12 años colapsó, es decir, se hundió y hubo que trasladar a más de 500 familias las cuales viven hoy en el municipio de Tamboril, en Santiago y otras ciudades Carlos Díaz no trajo consecuencias funestas pero sí se destruyó la comunidad total hoy solo quedan los recuerdos que vamos a conocer hoy sentado sobre los recuerdos en este mismo lugar se vivieron grandes añoranzas amoríos donde un pueblo vivía de la cultura vivía el amor, la paz y sobre todo la religiosidad aquí en Carlos Díaz la gente, más de 500 familias vivían de la agricultura pero en especial de las remesas que venían de Estados Unidos y así bajo la lluvia un lugar como en la cordillera setentrional donde siempre llueve la gente gozaba de sus frutos, de sus alegrías, de sus añoranzas y sobre todo de la hospitalidad que tenía este pueblo de Carlos Díaz que hoy vive, pero vive en el recuerdo porque todas las personas que aquí residían fueron trasladadas a otros lugares en especial a Villa Progreso, Cáncara Piedra en este lugar, precisamente a nuestra diestra se encuentra el Caño de Carlos Díaz el cual fuera otrora repleto de gente cuando en el verano existía la comunidad y venían las personas de todas las comunidades a dispersar el momento de calor aquí vamos a conocer lo que fue el Caño de Carlos Díaz que fue el Caño de Carlos Díaz la maleza, los árboles y un arroyo natimuerto pues traen nostalgia y aún la gente sigue viniendo al Caño de Carlos Díaz a calmar el calor del verano este es el lugar donde fueron traídos los más de 500 familias que fueron desalojadas tras el colapso de esa laboriosa comunidad de Carlos Díaz en el año 2009 ahora vamos a conversar con José María Cruz un dirigente comunitario de esta comunidad hoy enclavada en Cáncara Piedra Tamborí nuestra historia de nuestra comunidad de Carlos Díaz es bastante amplia motivado que muchas veces o mucha gente quizás se pregunta ¿qué pasó allá? ¿por qué no han ni herido ni nada? y es porque nosotros ya teníamos por experiencia ese acontecimiento había ocurrido en 1981 casualmente 10 de abril de 1981 donde hubo que sacar 114 familias y hacer lo que le llaman ahora actualmente el barrio de Carlos Díaz y por lo menos esa gente pudieron sobrevivir se le dien apenas fue pedacito de tierra se le dien solares para que ellos construyan su casa y volvió ocurrió en el día 10 de diciembre de 2009 de 2007 allá en Carlos Díaz en el mismo lugar donde pasó en 1981 pero nuestro fatídico terrible episodio donde hubo que evacuar la comida completa fue el día 10 de febrero de 2009 donde hubo que sacar la comida completa entera y actualmente estamos acá ubicados en lo que es Nígua de Canca la Piedra aquí es el lugar llamado le pusimos Villapurero de Carlos Díaz aunque para el INVE Villapurero de Tamborín pero estamos acá muchos se nos han ido se han muerto muchos producidos por la depresión que antes de reubicarnos acá en el estado se murieron 28 y estamos acá sobreviviendo mucho unos se han adaptado otros no especialmente los viejos que no se pueden adaptar los jóvenes sí porque la juventud de estos tiempos por lo menos consiguieron más fácil de trabajo pero los viejos se nos han ido más motivados mucho por la depresión y por lo menos sobrevivimos más porque tenemos muchas familias y amigos allá en Estados Unidos que saben que prácticamente este era nuestro país es un país tercimundista y ahora más en medio de la pandemia que saben cómo es difícil para sobrevivir muchas familias aquí en nuestra comunidad prácticamente de la remesa mucho de remesa nos mandan algunos que tenemos familia allá y amigos nos mandan envíos tanto en dinero en efectivo algunos no todos y otros mandan cajas y muchos van allá arriba que todavía tienen sus pedazos de tierra y cultivan algo pero no todos ya que el mundo no está igual somos alrededor de 400 familias hasta ahora solamente se han edificado 352 apartamentos donde no podemos quejarnos no podemos quejarnos porque somos demasiado no podíamos esperar que el estado no nos subiera con edificaciones grandes pero por lo menos lo que tienen son dos habitaciones y una sala acogida con su baño en el medio y eso tiene que ser para una familia que tenga dos o tres miembros y la idea de nosotros es que tenemos algunas familias que faltan por apartamento y que algunas familias también las tenemos inquietas alrededor de 50 a 40 familias de jóvenes que ya forman familias que viven aquí al lado para ver si el INVI a bajo costo pagando una mensualidad le puede resolver con algunos apartamentos no, no, no tenemos centro comunal la iglesia es lo único ustedes saben que la iglesia tiene un sistema que la iglesia y la iglesia para eso José María Cruz Luna el che el líder comunitario de los apartamentos de la comunidad de Calodía y Canca la Piedra también gracias Salud Dominicana Grupo Corporativo presentó Carlos Díaz Vive para adquirir su póliza de seguro desde Estados Unidos y afiliar a un familiar suyo en República Dominicana llame a los teléfonos 347-834-8886 en Estados Unidos 809-580-5601 en República Dominicana o contáctenos en saluddominicana.com.do síganos en Instagram y Facebook